Para los artesanos es el grial, el logro de una vida, el reconocimiento de un saber hacer excepcional, el título de mejor obrero de Francia. 230 profesiones participan en esta competencia. Estos grandes nombres de la cocina francesa se han reunido para juzgar una de las especialidades más prestigiosas, la pastelería. Hay mejores chocolateros de Francia, mejores obreros cocineros de Francia, mejores obreros pasteleros de Francia y grandes profesionales que vienen de toda Francia. Es un placer convocar a un jurado como este. Es hermoso, es maravilloso, es un privilegio incluso. En la cocina suena la campana. Los 15 candidatos al título supremo trabajan bajo la atenta mirada de los 15 jurados. Todo se detalla, todo se anota. Y esto ha sucedido durante casi 100 años. Los trajes han cambiado, pero los requisitos siguen siendo los mismos. El concurso del mejor obrero de Francia existe desde 1924. Su objetivo, destacar el trabajo manual y la artesanía. Ya se han coronado 9.000 ganadores. Certificación de gran calidad, el concurso del mejor obrero de Francia. Selección despiadada para dar a este maestro la oportunidad de mostrar un gran talento. También hay talento en Chartres para la final de la selección de arte floral. Este elemento tendrá que ser digno de un trabajo de orfebrería y alta costura. El mismo tema. Las mismas flores para todos. Y sin embargo, ocho creaciones muy personales. Ahora mismo es realmente el último minuto. Son realmente los últimos puntos de pegada. Este es el acabado extremo. La cuarta prueba ha terminado. El trabajo de los candidatos está ahora en manos del jurado. Tenemos la realización de la pieza floral, la composición de la línea de la forma de la pieza, la elección de las plantas, la adecuación con el tema en 15 puntos, luego la elegibilidad, etc. La escala es precisa para un título que debe ser honrado durante toda la vida. Coherencia del trabajo de la planta con el tema 10 puntos. Para mí es un concurso. Creo que no hay que tenerlo muy joven porque es muy difícil de llevar. En Nantes, la final del concurso de cantería se juega en casa. Yeral Huido trabaja duro en su obra maestra cada vez que puede. Allí, Yeral, ¿qué estás haciendo exactamente? Ahora mismo estoy dando forma a las hojas acabadas de la marquesina. Esto es realmente la coronación de la columna. El reto del cantero. Reproducir idénticamente una columna de mármol esculpida en el siglo XIII en un monasterio italiano. La forma es compleja, así que no puedes fallar, o tendrás que empezar de nuevo. Realmente conseguimos el bloque tal y como está para permitirnos esculpir ese elemento. El nudo, que va de este punto a este otro. Las reglas prohíben a Yeral terminar totalmente su columna. Tiene que dar los últimos golpes de cincel delante de un jurado. Ese día los cinco finalistas deberán elaborar sus columnas. Este es el momento más delicado de la final. Pero más allá de la competencia, hay solidaridad entre los candidatos. En particular, para finalizar el montaje de las obras maestras. Se ayudan unos a otros. Vemos a los colegas ayudarse entre sí y esto es realmente un espíritu de competencia, pero también de compañerismo. Yeral está colocando el último toque. Una columna de casi 350 kilos que ha ocupado su vida durante meses. Nueve meses de trabajo en total. Son entre nueve meses y un año de trabajo que se detiene y luego uno recibe medalla o no. Eso es todo. Así que al menos hemos tenido el mérito de llevar el proyecto hasta el final. De hacerlo y de haberlo terminado. Y ver la obra finalizada. Así que es un gran, gran alivio. El jurado decidirá cuál de estas cinco columnas de primera plana ganará el título definitivo. Los pasteleros también exponen sus esculturas, de azúcar y chocolate. Solo cinco de los quince candidatos ganarán el preciado sésamo. Pero esta formidable aventura quedará para cada uno de ellos y para siempre marcada por el aroma de la excelencia.